Vos que decís que no puedo tocar, porque uso mollera, escucho moneday Vos que decís que no puedo cantar, como negra de visos y pichicagón y hogar Es luz a luz que la gente quiere escuchar Vos que decís que no puedo cantar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo cantar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo tocar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo tocar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo tocar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo tocar, como negra de visos y pichicagón y hogar Vos que decís que no puedo tocar, como negra de visos y pichicagón y hogar